Hashtag marcha 20 de junio. Este martes es la gran marcha de la mayoría que defendemos a nuestros trabajadores y empresarios, los que creemos que el país va mal, que la seguridad se debilitó, los que defendemos la democracia, las instituciones y la libertad de prensa. Mensaje, Juan Espinal a todos los colombianos. ¿Qué pasa con los colombianos? Las oportunidades, empleo y riqueza en nuestro país quieren acabar y robarse prácticamente las pensiones de los colombianos. No van a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, una fuente de recursos fundamental para el Estado colombiano. El gobierno del cambio, que tiene completamente debilitada la seguridad de los colombianos, las masacres aumentan, aumenta la extorsión. Vamos a marchar este martes y le vamos a enviar un mensaje al gobierno nacional del cambio. Primero que respetamos la democracia, pero que escuchen a los colombianos porque no están gobernando. Colombia va mal. de cuarentena ¡Gracias! Gracias por ver el video.